Bueno, a partir del lunes de la pasada semana, cuando el presidente, respondiendo a una pregunta del director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, dijo que en los próximos días, iba a comenzar a informar de los cambios en el tren gubernamental, en su gabinete, y que él lo iba a colocar vía su cuenta de Twitter. Eso, como el presidente dijo, los próximos días, se supone que no estaba lejos, ya pasó una semana. O sea, que el presidente pudiera, quizá esta tarde, además de hablar de la reforma constitucional, pudiera también dar indicios de cuáles son los primeros cambios y soltarlo, porque la gente lo espera con mucho interés. Hay varias listas de gente que pudiera ser designada. Algunas son creíbles, otras son dudosas, pero lo cierto es que hay una especie de deporte con eso listado. Bueno, sí, yo creo que el presidente de la República, que necesita relanzar su gobierno para iniciar un cambio, porque no es para profundizar ningún cambio, porque no ha cambiado nada, pero sí necesita relanzar su gobierno. Hay una serie de reformas que son ciertamente importantes, y que él va a necesitar que en esas reformas, pues, tener funcionarios que resuelvan. Hay una cantidad de funcionarios que evidentemente, si se hace una encuesta, y se han hecho, y de seguro que él las tiene, de funcionarios que la gente los rechaza, porque han tenido una gestión mala. Y yo creo que él va a hacer algo con esos funcionarios. Además de que eso relanza, rejuvenece su gobierno que no necesita, lo relanza. Ahora, don Frey, yo no creo que él va a tirar decreto y... Bueno, esa fue una modalidad que él impuso. Sí, pero... Y él prometió que lo haría por esa vía. Sí, sí, lo vimos cuando a nivel de Castro le hizo la pregunta. Pero yo creo que él no lo va a hacer, porque no es lo mismo cuando tú todavía no has llegado a la presidencia, cuando tú estás en el periodo de tránsito, tú decir, ah, va fulano para aquí, va fulano para allá, que ahora, que tú le diga a una persona que está en su posición, que le diga, fulano va para tal sitio. Eso de alguna manera le puede desencajar un poco la estabilidad de todas esas instituciones. Porque, ¿qué se atrevería a hacer? No, 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 pero espérese, Mundo, usted está partiendo de una premisa que no es quizá la correcta. O sea, el presidente prometió que haría algunos cambios. Y lo dijo textualmente así, algunos cambios que se harán. Cambios o movimientos que se harán. Pero el presidente tiene funcionarios ahí muy eficientes que yo sé que no lo va a mover. El caso de don Héctor Valdés en el Banco Central. Eso ha marchado bien siempre y ha tenido una estabilidad en la economía y un respeto que tiene ese señor, sobre todo de... ¿Cuál usted entiende que se tiene que quedar? De la banca. Y otro funcionario, como el caso del director de Inespre, el jovencito. Ah, no, ese es el apagafuegos de agricultura. Es el jovencito. Ahora le invito a sacarlo. ¿Cómo que se llama el de Inespre? Fernández. Sí, Iván Fernández. Iván Fernández. El ministro de Salud Pública, que además es el médico del presidente. Entonces, esos tres funcionarios, yo estoy seguro que no se van a mover, como no se va a mover el ministro de Turismo. Yo le voy a decir lo que no se va a mover. Pero déjame terminar. Ah, no, diga. Dígalo que si no se va a mover, yo digo lo que hay que mover. Como no se va a mover el cargo del ministro de Turismo. Ahora, si estuviera en mi mano, yo quito al de Educación. Uf, ese sí es malo. Yo quito el de Obras Públicas. Es malo. Yo confirmo al Invercru en Agricultura. No, 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 no. Pero, 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 pero mira el pollo como está ahora mismo. Oye, ese es tan apretado que falta un mes, un mes para qué? Para qué hacer los cambios? Ya estamos menos de un mes de 16 de agosto. Y ha permitido una crisis con el pollo, con el arroz. Y, bueno, pero por Dios. Pero cómo usted va a dejar el Invercru, no por usted. Usted no quiere su país. No, 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 no. Usted es el amigo suyo. Ese es mi hermano. Bueno, con razón. Bueno, no, no, no. Mire, y el ministro de la defensa, ¿qué usted haría? Bueno, yo no, no, no. No me fijo mucho en eso de que el ministro de la defensa, yo creo que lo ha hecho bien. Y el de interior y policía. Se fue. ¿También? ¡Uh! Pero usted me había dicho a mí que era amigo de Chu. Bueno, no soy amigo de Chu. Yo cuando la reportera lo entrevistaba. Y tengo un trato cordial con él. Yo no soy amigo del, pero no es un asunto de amigos, ¿eh? Es un asunto que usted ha hecho en el cargo. ¿Usted sabe a quién yo lo dejaría? Ese hace un desastre. ¿Sabe a quién yo dejaría? ¿A quién? El ministro de trabajo. Sí, lo ha hecho bien. Y es un muchacho muy decente. Lo ha hecho bien. Se conduce bien. Lo ha hecho bien. ¿Cuál más lo ha hecho bien para mí? El ministro de Industria y Comercio. Esto. Para mí lo ha hecho bien. Esto, esto, sí. ¿Quién hay que quitar? Hay que quitar al ministro de Energía y Minas. Hay que quitar a ese hombre de ahí. ¿Quién lo ha hecho bien? El que está en la superintendencia de banco. El que está en la superintendencia de seguro. Pues miren, me dicen que el de la superintendencia de banco parece que él estuvo enfermo. Estuvo enfermo. Y parece que le pidió al presidente que por prescripción médica necesitaba un descanso. Un descanso. Ya lo declararon libre de lo que tenía. Sí. Pero para... Con un descanso para garantizar la recuperación total. El administrador del banco de reserva se puede quedar ahí. O si quieren cambiarlo por otra posición importante. No, no, ese... Pero él se puede quedar ahí. Ese ha hecho un excelente trabajo. Una de las grandes sorpresas que tiene este gabinete o este equipo gubernamental es Samuel Pereira, el frente del banco de reserva, que era prácticamente un desconocido, sin embargo, ha demostrado tener buenas herencias, buenas iniciativas. Ese paso de llevar el banco de reserva hacia la comunidad dominicana en el exterior, eso ha sido extraordinario. Eso de bancarizar es patria. Eso es un programa que tiene una enseñanza y tiene un propósito. Y ha colocado ese banco como nunca antes allá arriba. ¿A quién hay que quitar? A la de... Súperate. A Gloria. No, no, no. ¿Que no? No, Gloria. Pero aquí usted no está. Esa amiga mía. Ah, pero que usted aquí está por los que son amigos suyos, no los que tengan haciendo buen trabajo. Es igual que el de... ¿Cómo se llama? ¿Las boticas populares? ¿Eh? Ah, sí, 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 sí. ¿Por... Farmacia popular, sí? No, pero por Dios. Ahora ahí no hay de nadie. No hay de nada ahí ahora. Y eso, que la pira a ser candidato. Oye eso, oye eso. Matando a la gente porque no tiene medicamentos, pero a verle a la pira a ser presidente. Y ahora, si seguimos hablando, encontramos unos cuantos más, pero... Por ejemplo, los equipos, los que están en el área económica. Aduanas, impuestos internos, el de Hacienda... Los conocí hoy... Han hecho un buen trabajo. Me he conocido hoy una persona, Miguelina Alba se llama. ¿Usted sabe usted qué quiere quitar? Espérese, Miguelina Alba de Santiago. Ella aspira a que el presidente la designe como gobernadora de la provincia de Santiago, la ciudad corazón. Bueno, vaya bien, yo no la conozco, no puedo... No, yo la conocí hoy, pero me ilusió una persona interesante. Mire, rápidamente, ¿sabe? A uno quiere quitar también, al ministro de Medio Ambiente. ¿Eh? De Medio Ambiente. Es que sea economista. A la directora de estadística. Ah, no, pero esa debiera estar presa. Ah, bueno. Yo espero que el presidente haga algo con eso que mencionamos. Mire, se nos terminó el tiempo. No, Freddy. Señores, gracias, hasta mañana. No, Freddy.